Muy buenas noches. Sí, estamos en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y aquí por la entrada que está en el lado norte de la prolongación párrafa, está la entrada a este nuevo centro que la Universidad de Guadalajara acaba de inaugurar. Se trata del novedoso centro de análisis de datos, que es súper importante, el cuerpo a nivel nacional y que posiciona la Casa de Ciudad de Guardia en la inclusión de la alta tecnología para la innovación de diversas áreas de la educación, la salud y la educación, así como mejorar la economía y el crecimiento de las naciones. Este centro de análisis de datos y súper cómputo que se construyó aquí en el CUSEA tiene entre sus mesas prioritarias ofrecer soluciones a problemas complejos y de repercusión social mediante el empleo del cómputo de alto rendimiento, como explica a continuación el rector general de la Universidad de Guadalajara, Miguel Ángel Navarro Navarro, a quien le invito a escuchar. Este equipo que ha sido nombrado, Leo Atro, tiene el propósito de fortalecer la investigación y contribuir el desarrollo científico. Con el inicio de estas actividades del centro de súper cómputo se ofrecerán servicios a investigadores de la Universidad de Guadalajara e investigadores en general con los que podrán acceder al estudio avanzado de cualquier área del conocimiento, la moderación de las estrellas, el genoma humano, la simulación de exteriores y hasta predicciones climatológicas. Todo a través de una superpotencia que se equipara a la operación de 300 mil celulares inteligentes operando al mismo tiempo y por un mismo objetivo. Escuchemos los detalles de la operación de Leona Trox, esta supercomputadora, y la voz de la vicerectora Carmen Rodríguez Armenta. Con esta máquina llamada Leona Trox, que es un león de gran cerebro, tiene 150 nodos, dos sistemas de almacenamiento de 240 terabytes, un petabyte de segundo nivel y 504 teraflops de rendimiento. A los computólogos estas cifras nos sorprenden y emocionan, pero quisiera traducirlo. Quisiera que se imaginaran 300 mil teléfonos celulares inteligentes trabajando al mismo tiempo para conseguir un dato de una sola operación. Así de veloces. Son 500 trillones de instrucciones por segundo los que esta máquina es capaz de realizar. Y estos cálculos matemáticos para resolver problemas estamos seguros que los investigadores van a poder tener una fiesta tecnológica porque todos los datos que constantemente procesaban y tardaban días en regresar la información ahora lo podrán hacer en cuestión de horas y esperemos en cuestión de minutos. Carlos, finalmente decirle que Leona Trox, esta supercomputadora que está aquí a mis espaldas, va a ser en cuanto termine su proceso de certificación la supercomputadora más potente que haya en todo el país y que por supuesto va a estar al servicio de todos los investigadores. Según lo dijo el propio rector general, quien dijo que este tipo de tecnologías solo sirven o sirven más si se comparten. Regreso contigo. Muchas gracias Celia. Muy buenas noches desde esta inauguración del Centro de Análisis de Datos y Supercómputo en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Un centro entonces de supercómputo en Jalisco.